Una cordial bienvenida a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de www.elcorazondetucidad.com.co una alianza informativa que hemos creado hoy con el usuario de la salud y medios de Aipirí para llevarles a ustedes incidencias muy importantes frente a lo que ha sido la aprobación del plan de desarrollo en la localidad de Rafael Uribe, la incidencia y por supuesto el impacto que este tiene en la comunidad lo que va a ser justamente un ejercicio que tuvo entre otras cosas varias facetas empezó con los encuentros ciudadanos, continuó con la votación de los presupuestos participativos donde la ciudadanía se involucró para definir en qué se usaría el 50% de los recursos asignados a la localidad que para este cuatrienio es de más de 225 mil millones de pesos lo que viene será la formulación, la ejecución y por supuesto toda la participación que ha tenido la comunidad en este ejercicio. Para hablar de los pormenores, el balance de este periodo o de este ejercicio mejor y sobre todo lo que puede esperar la comunidad de este plan de desarrollo en los próximos cuatro años hemos invitado a tres miembros de la Junta Administradora Local ellos son o hacen parte de los 11 que estuvieron en aprobación de este importante tema para la localidad 18 en esta mañana está con nosotros el doctor Orlando Quintero, el doctor Rigoberto Esquivel, la doctora Natalia Zapata y vamos a empezar justamente con nuestra ronda de preguntas para socializar con ustedes pues toda esta actividad tan importante. Le doy la bienvenida al doctor Orlando Quintero, presidente de la JAL para que nos cuente justamente sobre este plan de desarrollo, el balance y si la comunidad se siente, los diversos sectores de la comunidad se pueden ver reflejados se sienten identificados con este plan de desarrollo. Doctor Quintero, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, pues sí, yo creo que con aparentemente 255 mil millones de pesos parece que fuera mucho dinero para lo del cuatreño en nuestra localidad pero no es así, hay tantas necesidades en Rafael Uribe Uribe que el presupuesto realmente se queda corto. Quisiéramos que toda la comunidad de Rafael Uribe Uribe se encontrara satisfecha por estar vinculada en este plan de desarrollo, pero siempre hará falta mucha comunidad que estén o no estén de acuerdo con este plan de desarrollo pero yo creo que la apuesta que le hace la doctora Claudia López a este plan de desarrollo local y distrital es netamente lo social un 50% como usted lo mencionaba de presupuestos participativos que es una apuesta importante donde la comunidad tendrá injerencia para los proyectos que los van a beneficiar. Yo creo que es un buen logro que la Junta Administradora Local que en su momento estaba como coordinador de ponentes el Honorable Edil Rigoberto Esquivel y el Honorable Edil Jaime Cardona yo creo que se adelantó un buen trabajo y creo que la comunidad de Rafael Uribe Uribe en este cuatrenio se sentirá satisfecha de esta propuesta social que ha generado la localidad, la Junta Administradora Local, el CPL y la Alcaldesa Mayor de Bogotá. Gracias doctor Quintero. Pues vamos ya con la ronda de preguntas y nuestros compañeros de los medios comunitarios, medios de Aipirí, Leonidas le damos la bienvenida también al doctor Rigoberto Esquivel y su pregunta. Sí, muy buenos días. Nuevamente reitero el saludo al doctor Rigoberto Esquivel y al doctor Orlando Quintero, a la doctora Natalia y a los compañeros de la mesa. Doctor Rigoberto, usted ha cumplido una misión súper importante en esta construcción del nuevo plan de desarrollo. No sé cómo una persona versada, ¿cómo nos puede explicar que se haya obtenido a pesar de la diferencia política y bancada que existe en la Junta Administradora haber obtenido un consenso en los dos debates y haber sacado adelante este acuerdo con la administración local bajo el alcalde Alejandro Rivera y lógicamente bajo planeación. Doctor Rigoberto. Sí, muy buenos días, Leonidas. Quiero saludar también a Flor, a Julio, Luz Marina, que se han unido a través del corazón de tu ciudad y también del usuario de la salud y medios de comunicación de Aipirí. Siendo ustedes las personas más importantes, haciendo parte de estos medios alternativos de comunicación comunitarios de nuestra localidad de Rafael Uribe. Pues, Leonidas, el tema es que, como ustedes que estuvieron también ahí presentes, la forma como se llevó a cabo en primer debate dentro de la comisión del plan que tuve la oportunidad, tengo la oportunidad de presidir en una coordinación de ponente en cabeza del Honorable Edil Jaime Cardona, conformada también por el Honorable Edil Orlando Quintero y la Honorable Edil esa María Eugenia Giles Pitia. En este primer debate, y que, pues, de alguna manera, escuchamos nosotros a todos los sectores sociales, comunitarios, con asiento en nuestra localidad, cada uno de los temas que hacen parte de ese plan de desarrollo presentado por la administración, que recogieron todas las inquietudes que fueron estudiadas en los encuentros ciudadanos. Se respetaron todas esas decisiones de los ciudadanos, se recogieron algunas inquietudes que fueron plasmadas por la comisión de ponentes dentro de una propuesta de modificaciones al señor alcalde local, a quien le reconocemos también esa voluntad que ha tenido, porque se ha metido esta localidad en su corazón, se ha puesto la camiseta y ha sido muy receptivo al CPL por esa labor que hicieron también. Entonces, yo creo que, pues, esa unanimidad que se presentó tanto en la comisión del plan, en primer debate, posteriormente en segundo debate, donde tuve, pues, también la oportunidad de ser el coordinador de ponentes y agradezco al Honorable Edil Orlando Quintero como presidente de la corporación, Honorable Edil Carlos Alberto Salamanca, como miembro también de la mesa directiva, en habernos designado conjuntamente también con la Honorable Edileza Natalia Giovanna Zapata y la Honorable Edileza María Eugenia Giles Pitya para este segundo debate. Entonces, yo creo que al haberse recogido todas estas inquietudes y haber sido, han los escuchado, eso se logró que en primer debate se tuviesen los siete votos de los siete integrantes de la comisión del plan y posteriormente, pues, en la comisión, en la plenaria, los once integrantes de la corporación votaron positivamente este plan. Yo creo que fue desde el consenso, desde el encuentro de ciudadanos que se llevaron a cabo hasta la culminación de la aprobación de Leonidas. Gracias, doctor. Gracias, Roberto, por la explicación, muy formal. Damos la bienvenida a nuestra Edileza, la doctora Natalia Zapata, bienvenida, y a Luz Marina con la pregunta. Por favor, Luz Marina. Buenos días para todas y todos. Bien, es para el doctor Orlando Quintero. Teniendo usted esa experiencia que tiene en el Eilato, ¿usted cree que el 50% que logró la comunidad de Rafael, o digamos en Bogotá, para la participación, esta vez sí se va a ver reflejada en las comunidades? ¿Será posible que ese 50% lo veamos en la experiencia que usted tiene, doctor Quintero? Luz Marina, yo creo que sí, que este 50% se va a ver reflejado en las comunidades, y eso depende de la participación que hagan las comunidades en la segunda etapa de los presupuestos participativos, que ya está en este momento en curso. Si la comunidad participa, pues el presupuesto se va a ver reflejado, y la Junta Administradora Local puede estar ahí haciendo su control político para que esta decisión que toma la comunidad, pues se vea reflejada verdaderamente en el bienestar y en el beneficio de ellos. Tenemos la circular 03 del CONFIS, donde nos está mostrando que de este primer año, que tenemos más o menos 53 mil millones de pesos, pues más o menos sería un 50%, serían como unos 26 mil algo de millones de pesos que entrarían a jugar en los presupuestos participativos. Y dentro de ese 50% de presupuestos participativos en la circular 03, en el componente 03, vamos a tener 49 conceptos de gasto. Eso será de presupuestos participativos, y es donde la administración tendrá que mirar cómo se distribuye ese presupuesto cuando se defina la segunda fase de presupuestos participativos. Pero yo estoy seguro de que la administración y la Junta Administradora Local vamos a estar muy pendientes para que se respete esas decisiones que hace la comunidad. Bien, muchas gracias. A usted, Reina, muy amable. Doctora Natalia Zapata, muy buenos días. ¿Nos escuchan? Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Claro que sí. Bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación en esta alianza informativa donde están medios de Aipirí, el usuario de la salud y el corazón de tu ciudad. Bienvenida, doctora Natalia. Y, Florecilla, tienes una pregunta para darle también entrada a la doctora Zapata. Sí, muy buenos días, doctora. Bienvenida al corazón de tu ciudad. Sabemos de que los medios comunitarios cumplimos una función importante a nivel difusión. Nos gustaría que nos cuente cómo fue la inclusión de estos medios comunitarios, qué se logró y cuál beneficio se podrá tener en el plan de desarrollo. Flor, pues nuevamente muy buenos días a todos y todas. Bueno, pues yo siempre quise resaltar la importancia de los medios. Pues hace unos años hice parte de los medios de comunicación alternativo. Sé cómo es el trabajo en campo y cómo se la luchan todos los días. Entonces, pues, en los debates del plan de desarrollo se dio la discusión y la propuesta de incluirlos. Entonces, pues ellos quedaron en el propósito cinco. En el propósito cinco, en una meta de fortalecer a medios de comunicación alternativo. Y, por supuesto, celebramos esa iniciativa que no solamente la encabezó la doctora Natalia Zapata, sino también fue bien recibida de alguna manera por los honorables ediles que conformaron, por supuesto, esta aprobación. Leonidas, seguimos con más preguntas para nuestros invitados en este día. Bueno, sí, muchísimas gracias. Yo sé que todos los planes de desarrollo se crean con gran corazón, como nos lo explicó el doctor Rigoberto, y también bajo alguna normatividad y un ejercicio político tan interesante, también de haber incluido la mayoría de sectores. Pero no hay plan perfecto, honorables ediles. ¿Qué le faltó realmente a este plan de desarrollo para que realmente se hubiera dicho que se puede cumplir el 100% de satisfacción? Doctor Rigoberto, doctor Quintero, igualmente para Natalia Zapata, muy buenos días. Pues a ver, Leonidas, este plan, como bien usted también lo señala, recoge todas las inquietudes de la comunidad que hubiera plasmado en los encuentros ciudadanos. Pues yo diría que aquí está recogido todo, todos los medios, todos los sectores sociales y comunitarios que tienen representación en nuestra localidad. A veces, pues diría yo, a veces hay alguna inquietud, pero más por parte de la comunidad, en el caso de que no se nombra cierto sector como tal, pero que igual está acá, incluido dentro del plan de desarrollo, porque es que vemos ahí dentro de la introducción del plan, donde hablamos de que es un, es un plan que tiene un propósito de incluir niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, personas que por su condición de género, como es en el caso de las comunidades LBGTI, en el caso también de las mismas mujeres, los pueblos y comunidades étnicas, indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, palenqueros, raizales, gitana, run. Yo creo que ahí, igual están las juntas de acción comunal, está lo que son los consejos, o las personas que viven en estos conjuntos sometidos a propiedad horizontal, es decir, es un plan incluyente, es un plan incluyente, pues ya es, digamos, desde el punto de vista donde se quiera mirar, punto de vista donde se quiera mirar, y ya lo que tenemos que buscar es dentro de la ejecución del plan, que se ejecute, que se formulen los proyectos, que beneficien a la comunidad, que esa formulación, ese objeto de la formulación, sea el que la comunidad espera, pero yo diría que, pues es un plan incluyente, y están incluidos todos los sectores sociales y comunitarios, con asiento en nuestra localidad. Doctor Quintero, sobre el tema de las juntas de acción comunal, vemos que también hay un, este sector está muy bien representado allí, ¿hay algunos planes concretos frente a lo que se va a hacer con este impacto que va a tener justamente la Junta de Acción Comunal en equipamiento y su infraestructura? Quisiéramos que nos contara un poquito al respecto, doctor Quintero. Sí, muchas gracias. Sí, la Junta de Acción Comunal, pues en parte fundamental del desarrollo de la localidad, y sí se ven reflejadas y la Junta Administradora Local, pues trató, y con muy buen acierto, y que el alcalde local de Rafael Uribe Uribe, el doctor Alejandro Rivera Camero, pues nos aceptara que no fuera dotación de salones comunales, sino juntas de acción comunal, porque hay muchas juntas de acción comunal en la localidad que no tienen salón comunal, y pues allí se logró que se vinculara la palabra juntas de acción comunal, donde se va a ver reflejada la dotación que ellos van a recibir, pero también las juntas de acción comunal van a tener mucha injerencia en los presupuestos participativos, y en esa injerencia que ellos van a tener allí, pues es donde vamos a tener un logro social supremamente importante para la localidad. Luz Marina, un nuevo interrogante para nuestros invitados. Sí, señor. Tengo un interrogante para la señora Natalia. Yo sé que Natalia viene del movimiento cultural y de los medios de comunicación. Yo quisiera que ella nos hablara cómo quedamos nosotros en ese plan con los medios de comunicación, igualmente ese concepto que ella debe tener de la Casa de la Cultura, que se logró. Entonces, yo quisiera que ella nos hablara sobre ese tema. Bueno, Mari, pues sí, tienes razón, yo vengo de esos dos movimientos, pues llevo 22 años trabajando como lideresa en cuanto a esos temas. Bueno, pues como les comentaba ahorita, pues fue una lucha, pues yo realmente agradezco mucho al presidente de la Comisión del Plan, que es Rigoberto, pues porque me apoyó mucho y realmente aprendí bastante sobre todo lo del Plan de Desarrollo. Pues se dieron unos debates, como les comentaba, donde nosotros planteamos unas propuestas para que fueran algunos medios incluidos. También quisimos rescatar todo el trabajo que se ha hecho culturalmente aquí en Rafael Uribe, hemos sido unas localidades fuertes en este tema, entonces en cuanto a eso también se revisó esa propuesta y vimos necesario que ya después de tantos años de lucha se construyera una Casa de Cultura aquí en Rafael Uribe Uribe. Entonces, se dio la discusión y gracias a la voluntad política del alcalde Alejandro Rivera, pues se logró incluir todas estas propuestas que teníamos nosotros en cuanto a esto. Muchas gracias. Doctor Esquivel, viene el tema de la formulación. Allí la ciudadanía va a tener participación también, doctor Rigoberto. A ver, Julio, pues lo que nosotros esperamos y lo que hemos propuesto, lo que ha propuesto la corporación como tal y ha sido una de las inquietudes principales de todos los integrantes de la corporación, la verdad sea dicha, porque todos nos hemos pronunciado en el mismo sentido y es donde está, como lo diríamos coloquialmente, el meollo del asunto. Si no se formula un objeto de un proyecto donde realmente vaya a satisfacer la necesidad que se espera por parte de ese sector al cual va dirigido, pues difícilmente se podría recibir de buena manera. Entonces, nosotros decimos, bueno, pues seguramente no se podrá hacer con miembros de la comunidad del común que se sienten con las personas que vienen a formular los proyectos, pero sí con representantes de las organizaciones que los representan. En el caso de, hablemos de juntas de acción comunal, si se va a formular, cuáles son, digamos, los beneficios que tendían los salones comunales que igual se van a dotar, pero también algunos se van a arreglar, se van a intervenir. Entonces, que sean, digamos, a través de la asociación de juntas que tiene una representación, quienes estén en esa mesa donde se vaya a formular y se diga qué es lo que se quiere hacer. Cuando se vaya a tener en cuenta, digamos, los medios alternativos o los medios comunitarios con algún proyecto, ¿cierto?, que quedó ahí, pues tiene que haber una representación de estos medios para que lo que se vaya a hacer sea lo que se quiera, que se realice, pues, con el presupuesto de la localidad. Entonces, yo diría que la comunidad estaría en representación o lo que es la comunidad del común o las personas del común, discúlpenme, estarían representados en esas organizaciones que es donde vamos a exigir, igual que el reglamento interno considera de la corporación que debe haber un miembro de la corporación ahí también en la formulación de esos procesos para que cuando lleguen nosotros recibimos inquietudes de parte de la comunidad, pues, sea lo que se formule, sea lo que se espera. Entonces, es lo que nosotros esperamos y vamos a estar muy pendientes para que así sea, para que la comunidad a través de las organizaciones o las personas que representan esas organizaciones estén en esas mesas con los profesionales que van a formular los proyectos porque, pues, a veces vienen y hemos encontrado Julio, Flor, ustedes que han estado también ahí muy pendientes, Leonidas, Luz Marina, en que a veces encontramos un copy-paste de otra localidad, desequivocan, vienen funcionarios que trabajan o han trabajado en otras localidades y vienen y traen los proyectos que se hicieron allá, copy-paste para la localidad y se les queda a veces el nombre de la otra localidad, pero no es lo que realmente se necesita en esta localidad. Entonces, sí, lo que buscamos es que, como usted lo manifiesta, puedan estar la comunidad, pues, a través de las organizaciones en esas mesas de formulación. Gracias, doctor Esquivel. Doctor Orlando Quintero, hablemos un poquito de la comunidad afro. ¿Cuál es el beneficio que va a tener esta población en el plan de desarrollo? Pues, como lo decía el compañero Rigoberto, pues, el beneficio que van a tener es como todas las poblaciones, la población LGBTI, la población RUM, la población de adulto mayor, pues, van a tener la oportunidad de que participen en esos presupuestos participativos para que se hayan beneficiado. Lo mismo que ustedes como medios de comunicación alternativos, que han tenido ustedes reuniones con la alcaldesa Claudia López, donde ella ve la necesidad y la prioridad de fortalecer a los medios de comunicación alternativos, no solo en Rafael Uribe Uribe, sino en toda la ciudad. ¿Por qué? Pues, porque hay que competir con los medios de comunicación poderosos y realmente son ustedes los medios de comunicación alternativos los que están mostrándole la realidad del territorio día a día y lo que realmente está pasando. No es una comunicación amañada, sino una comunicación real y efectiva día a día. Y ustedes van a tener la oportunidad, como hablábamos en una reunión con la compañera Claudia López, lo mismo que la población afro, la población rum, la población LGBTI, de que se preparen para ustedes tener injerencia real y efectiva en el presupuesto de la localidad. Y eso se logra pues teniendo ustedes ya sus organizaciones listas para la contratación, porque decía ella que no vamos a permitir que no vamos a permitir que vengan grandes organizaciones ONGs o fundaciones a llevarse en el presupuesto de la localidad, sino que va a tener una real participación aquellas organizaciones y fundaciones pequeñas que no han tenido una oportunidad real de participar en la ejecución del presupuesto local. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para que se vayan preparando todos, eso ya lo hablamos en una reunión que tuvo los ediles del Polo Democrático con la alcaldesa Claudia López y ella decía pues si nos aportaba eso para que las organizaciones pequeñas se preparen porque van a tener en esta oportunidad una injerencia real y efectiva en la ejecución del presupuesto. Muchas gracias. Bien, bueno, ahora celebramos eso, doctor Pintero, de que se tengan en cuenta y estén dentro del listado de las personas o de los grupos que van a beneficiarse de alguna manera por un trabajo que es significativo y de gran impacto para toda la localidad. Doctora Natalia, yo le transmito una inquietud que tiene por acá a uno de nuestros seguidores y dice sobre el tema de la hacienda Los Molinos. Dentro de este contexto de cultura y de recuperar también nuestro patrimonio y una parte tan representativa no solamente de la localidad sino de Bogotá, ¿qué oportunidad tiene dentro de este plan de desarrollo poder recuperar esa infraestructura y ese sitio histórico? ¿Qué concepto tiene, doctora Natalia? Bueno, pues sí, hay que reconocer que este espacio durante muchos años ha mostrado toda la historia de Rafael Uribe. Lo que tengo entendido es que tiene algún problema con la posesión, los morales dueños y bueno, esos han sido problemas en cuanto a los dueños, entonces, es donde ahí se presentan las dificultades para intervenirla. Creo que hay que revisar muy bien el tema en cuanto a cómo va el proceso para poder en unión con Secretaría de Cultura poder declararlo como patrimonio, pues sí, en este momento es patrimonio, pero pues por ser privada y por todos los inconvenientes que ha tenido, pues eso ha dificultado que se pueda intervenir. Leonidas, más interrogantes para nuestros invitados. Sí, señor, muchísimas gracias. Doctor Henry Goberto, todos sabemos que la localidad de Bogotá y aún el mundo pasa por una crisis económica debido al tema de la pandemia. ¿Cuál es la propuesta que se incluye en el plan de desarrollo para reactivar la economía a nivel local y favorecer a aquellos vendedores independientes, aquellos pequeños negocios que pues tuvieron que cerrar y que les ha costado mucho trabajo volverse a reactivar? ¿Cómo quedó en el plan de desarrollo esta propuesta de reactivación económica? A ver, Leonidas, es bien importante que se sepa y la pregunta muy importante toda vez que este plan de desarrollo ambiental pues para la localidad de Rafael Uribe pues empezando por el plan de desarrollo para la ciudad de Bogotá tiene cinco grandes propósitos dentro del propósito uno que es hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social ¿cierto? Dentro del dentro del programa de sistema distrital de cuidado y hay unas metas que vienen a complementar o a buscar precisamente esa reactivación económica hay unas metas está el de apoyar a 457 MIPIMES ¿sí? y o emprendimientos culturales y recreativos con un presupuesto anual por encima de los mil millones de pesos para más de cuatro mil millones de pesos en el cuatrenio también está promover a 237 MIPIMES y o emprendimientos en procesos de reconversión hacia actividades sostenibles con presupuestos por encima encima de los 500 millones de pesos anuales hay también de promover a 445 MIPIMES y o emprendimientos para la transformación empresarial o productiva por encima de mil millones de pesos anuales revitalizar a 316 MIPIMES o emprendimientos potencializados dentro de las aglomeraciones económicas con cerca de 800 millones de pesos anuales es decir este plan de desarrollo social que propuso para la ciudad la alcaldesa mayor de Bogotá y recogido dentro del plan de desarrollo de la localidad tiene unas metas a cumplir precisamente para esa reactivación económica lo que quiere decir que hay que organizarse hay que estar organizados porque además de las microempresas las microempresas que pues de alguna manera tuvieron que cerrar algunos negocios tuvieron que cerrar pues tienen que ver en este plan de desarrollo cuando se presente pues a estudio de la comunidad como bien se ha dicho en la segunda etapa de los presupuestos participativos que ya se expidió también la circular 033 donde señalan las fechas cómo es que se tienen que inscribir qué deben de hacer cómo deben de participar pero aquí la invitación es para que se organicen de manera legal digámoslo así para que puedan recibir estas ayudas es decir para que puedan hacer parte de estos procesos que se van a realizar con el fin de que puedan llevar a cabo esa reactivación donde seguramente algunos de ellos van a tener un capital semilla para que ellos puedan empezar otra vez con sus respectivos negocios con sus respectivas actividades comerciales entonces hay un es un plan bien ambicioso en ese sentido con unos recursos grandes que le ha apuntado pues la alcaldesa mayor a través de su plan de desarrollo también que se aprobaron en este caso el de Rafael Uribe y allí están los recursos hay que organizarse hay que estar muy pendientes pues cómo hacer el proceso de participativo pues en los presupuestos participativos para que puedan hacer parte de este beneficio pero ahí están los recursos como digo dentro de ese propósito uno que es el más amplio y donde más tiene la oportunidad pues de que las comunidades de manera transversal igual además de las organizaciones y también de los negocios de estas microempresas puedan participar y puedan recibir algún beneficio de este presupuesto de la localidad gracias doctor Esquivel les pedimos excusas nos vamos a desconectar un minútico vamos a generar un nuevo link para darle culminación a nuestra entrevista ¿les parece? claro que sí muchas gracias gracias doctor retomamos entonces nuevamente para el cierre ya de nuestra entrevista agradeciéndole a los honorables Ediles y por supuesto la doctora Natalia Zapata pues la presencia en esta reunión virtual donde queremos por qué no contarle a la ciudadanía cómo fue este proceso y lo que viene en la formulación por supuesto la puesta en marcha de todos estos importantes proyectos que encierra el plan de desarrollo yo quisiera no sé si Luz Marina ya está con nosotros para que formule su interrogante Luz Marina ¿los escuchas? bueno aún no doctor Quintero yo quisiera que usted les tienda pues una invitación a la comunidad frente a lo que viene en la formulación y por supuesto esa gran participación que siempre ha distinguido a los habitantes de esa localidad 18 Sí Julio muchas gracias de decirle a toda la comunidad de Rafael Uribe Uribe que participe en esos presupuestos participativos en la segunda fase que realmente es una muy buena oportunidad que nos está dando la administración de la alcaldesa Claudia López para que se vean reflejados el presupuesto realmente en las necesidades de la comunidad invitarlos a que participen masivamente y garantizarles que la junta administradora local de Rafael Uribe Uribe estará muy pendiente de que esto se dé y yo sé que la administración en cabeza del doctor Alejandro Rivera Camero también está muy presta para que esto suceda entonces que la comunidad participe y ahí se verán reflejadas las necesidades de los diferentes territorios muchas gracias gracias doctor Pintero doctor Esquivel un mensaje para toda la comunidad y en especial a los usuarios del corazón de tu ciudad bueno flor pues ante todo agradecerles a ustedes por ese interés que siempre tienen de transmitirle a nuestros habitantes de la localidad lo que se hace en la localidad lo que se hace por parte de la administración en este caso de la junta administradora local de Rafael Uribe en cabeza de los ocho ediles y las tres ediles que hacen parte de o hacemos parte de esta corporación la invitación es a participar en esta segunda fase de etapa de encuentro ciudad perdón de presupuestos participativos allí hay que definir cómo es que se va a llevar a cabo la ejecución de este plan de desarrollo aprobado es muy ambicioso y muy social es que cuando encontramos todo ese tema mira necesitaríamos tiempo pues también para otro tiempo para explicar seguramente se hará también a través de algún medio para que la comunidad se entere de cómo quedó ese plan de desarrollo los que no lo han hecho al menos en el tema de la educación flor ese tema de poder beneficiar a más de o a 300 estudiantes que puedan acceder a la educación superior a que puedan permanecer en la educación superior eso es algo y debemos de promocionarlo y buscar que muchos de esos jóvenes que salen de bachillerato y que sus padres no tienen los medios para poderles dar una educación superior pues esta es la oportunidad que tienen para poderse profesionalizar es lo que siempre busca uno con sus hijos de que algún día tengan mejores oportunidades que la que nosotros hemos tenido en nuestra vida entonces es un proyecto o es un plan de desarrollo social entonces la cuestión aquí es la participación la alcaldesa mayor lo ha dicho incluso emitido en algunas cosas que no caen bien dentro de las corporaciones juntas administras locales donde dice que es la comunidad la que va a decidir miremos esa circular 033 allí hay que participar prácticamente es donde tienen que definir qué es lo que se va a hacer qué es lo que se va a hacer nosotros pues como punta administradora local igual que decimos con el plan de desarrollo tenemos que rubricar pues con nuestro apoyo esa participación esa decisión de la comunidad entonces la invitación es esa a que no nos quedemos esperando que otros decidan vayan participen y decidan para que podamos entre todos ver de verdad los objetivos de este nuevo plan de desarrollo muchas gracias doctora Esquivel doctora Natalia las mujeres bien representadas dentro de este plan de desarrollo y por supuesto una unidad que ha permitido un consenso dentro de la aprobación qué decirle a la comunidad frente al trabajo que está haciendo pues toda esta junta administradora local bueno pues decirles que desde la junta administradora local estaremos muy pendientes de todo el desarrollo el plan de desarrollo que este plan de desarrollo es muy social que es muy incluyente que toda la política que presentó la alcaldesa Claudia López se ve reflejado en este plan de desarrollo que asistan a la segunda fase de presupuestos participativos allí es muy importante que se pueda desarrollar todo lo que tienen como comunidad entonces eso es un ejercicio súper importante para que todos los ciudadanos y las ciudadanas de Rafael Uribe hagan partícipe de esto entonces la invitación grande a que todos nos unamos a que tengamos una localidad como en años anteriores muy social y comunitaria pues muchas gracias por haber participado en este Julio en la localidad de Rafael Uribe Uribe pero también me queda una gran sensación honorable sediles y edilesa es la felicidad también está en la seguridad cómo acabar esos entornos inseguros que hay también en la localidad brevemente doctor Esquivel con permiso de nuestro moderador cuéntenos un poquitico qué pasa con el tema de la seguridad en la localidad de Rafael Uribe cómo queda reflejado en el plan de desarrollo y si con Avenida en la mesa podemos agendar una nueva sesión para hablar de otros de los cinco componentes que son bien importantes que están en el plan de desarrollo muchas gracias a ver Leonidas claro en este plan de desarrollo recordemos que aquí en la localidad de Rafael Uribe fue una de las localidades que más instalaron cámaras de seguridad nosotros hemos reclamado muchísimo que o hemos dicho que este tema ayuda aunque casi todo lo que se haga en los temas de seguridad casi nunca pues satisface pues esa necesidad tan grande por los temas tan grandes que tenemos en la ciudad pero ayuda pero ayuda y la tecnología ayuda lo que hemos buscado es que tengamos la forma de que esas cámaras de seguridad que se instalaron en la localidad no sean espantapájaros alguien decía y sitios donde se paran las palomas sino que sean unos medios que puedan ser utilizados por la autoridad en este caso por la policía para vigilar nuestra localidad y atender la comisión de delitos por eso hemos buscado en que quedara dentro del plan de desarrollo y así se nos dijo pues fue parte de la gestora que hace de la localidad que se construya un centro de monitoreo para vigilar esas cámaras entonces mire que también está implementar lo que es formar personas en escuelas de seguridad mil personas en escuelas de seguridad incluir mil personas en actividades de educación en la resiliencia y en la prevención de hechos delictivos porque también hay que buscar cómo nosotros solucionamos nuestros propios problemas y acuerdos de vinculación también con los temas económicos que eso también al solucionar esos temas económicos por parte de las personas que están en el espacio público ayuda a los temas de seguridad es decir que aquí estamos se está apuntando pues dentro del programa de cultura ciudadana y confianza para la convivencia y la participación a que tengamos pues una ciudadanía que busque solucionar también esos temas de conflictos al interior de los hogares de las familias y pues lo que buscamos es ya le entregamos unas herramientas a la policía esperamos que ellos utilicen bien y le puedan pues le puedan brindar una mayor seguridad a los habitantes a través de estos medios tecnológicos y físicos porque aquí se les entregaron motos patrullas es decir se ha apoyado mucho a los temas de seguridad pues yo creo aquí nacen unas unas acciones que se ven de apoyar en esos presupuestos participativos no nos vamos a cansar de decirlo es allí donde la comunidad va a decidir qué es lo que se tiene que hacer con cada una de este presupuesto establecido en cada una de estas metas pero si quedó también para esos temas de seguridad presupuesto enfocado pues a ver cómo solucionamos nuestros conflictos y ese problema de seguridad muchas gracias muchas gracias doctor Esquivel compañeros de medios de IPD Luz Marina y también por supuesto el usuario de la salud quienes nos hemos unido en esta alianza informativa para tocar ese tema de tanto interés para la localidad Rafael Uribe pues digamos que queda sobre el tintero el hecho de lo que sigue es decir una gran participación de toda la comunidad en todos los temas que conciernen justamente para el beneficio de los diferentes sectores de los diferentes ángulos y necesidades que tiene la localidad hay que seguir participando porque creo que esa es como el eje transversal o el hilo conductor de este plan de desarrollo dentro de lo que quiere la alcaldía mayor de Bogotá y las alcaldías locales por supuesto la localidad 18 que tiene o lleva esas banderas de participación a nuestros invitados mil gracias por estar con nosotros y por estar por supuesto participando con la comunidad como lo decía Leonidas claro que sí vamos a seguir tocando estos temas de gran interés con la participación y preguntas de la comunidad que son ellos los protagonistas dentro de este plan de desarrollo a ustedes muchas gracias por estar con nosotros Florescilla no sé si tengas algo ya para el cierre y a nuestros invitados muchas 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 gracias por haber estado y claro que sí quedan abiertos aquí nuestro medio para seguir hablando de ese tema tan importante que es el plan de desarrollo y como la comunidad tiene que involucrarse articularse con la administración y pues para poder tener un gran beneficio en ello muchas gracias a todos un feliz día un gran abrazo muchas gracias muchas gracias muchas gracias muy amable también a Flor los Marina reunidas un abrazo a todos muchísimas gracias gracias que estén muy bien yo los bendiga gracias a todos y seguiremos compartiendo con toda la ciudadanía todos nuestros oyentes y seguidores del usuario de la salud medios de Aipirí el corazón de tu ciudad volveremos con otros temas de importancia para toda la comunidad muchas gracias gracias